Es que si nosotros queremos copiar un material, se puede hacer directamente como lo hacemos desde Max. Seleccionamos el objeto, mantenemos la tecla Shift pulsada y con eso haríamos una copia de nuestro material. Si ya por ejemplo tenemos ciertos valores o algo, pues simplemente con eso ya se copiaría. Otra cosa que yo también me pareció al principio un poco de follón hasta que descubrí algunas herramientas es que hay una opción del menú que se llama Move Children que está en la parte de arriba. Con esta opción Max entiende que por ejemplo ahora lo que estamos viendo es el subobjeto y los materiales. Los dos materiales Vray que estamos viendo ahora estarían asociados por una jerarquía, como si fuese una animación. Y entonces Max los llama hijos. Entonces podemos hacer, que esto creo que por defecto está desactivado, que nuestros hijos se muevan directamente con nuestro material. Por defecto esto está, como digo, apagado. Es decir, si nosotros hacemos clic en el material, solamente se movería el material, pero el hijo se quedaría quieto. Ahí estamos viendo, ahora está todo hecho un bloque, por decirlo así, pero si desactivamos esta opción, podemos mover el material y los hijos se nos quedan por ahí. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si luego queremos emparejar un poquito, ¿veis? Ahí lo estáis viendo. Ahora solo he movido igual que antes el material, pero los hijos se han quedado quietos. Sí, perfecto. Entonces, esta opción hay que tenerla en cuenta, porque si no, tendríamos que estar seleccionando todo, haciendo una selección por ventana. Y bueno, si está a veces un poquito mezclado, puede resultar un poco complicado. Así que, esta opción es bastante útil. El tener el tema de los hijos seleccionados para que se pueda mover todo de una manera, de un bloque. Suena bastante interesante, la verdad. Porque es como dices tú, imagínate que tienes ahora un material de multisubobjeto. Un subobjeto, estás usando 10, y ahora empiezas a mover uno para cada lado, y luego resulta que dejas, como estabas diciendo, el hijo por un sitio, y el padre lo mueves por otro sitio. A medida que vas creando más materiales, cuando tengas 60 materiales, no tienes ni idea, ni dónde están los padres, ni dónde están los hijos, claro. Correcto. Esa es la idea. Así que de esta manera, se puede ver. Otra cosa que yo eché de menos, aquí en el editor de materiales, es ver el, como diríamos, el slot que nosotros vemos, verlo un poquito más grande. Como veis, aquí se ve muy pequeñito, muy chico. Bueno, pues, si hacemos doble clic en la muestra que viene ahí en el título, ahí la tenemos. Ya lo podríamos ver de forma más grande. Al igual nosotros, como estamos trabajando en un panel, si nosotros con la rueda del ratón, hacemos zoom, la giramos, pues nos vamos a acercar y la podemos ver más de cerca. Y también, al igual que en el otro material, se va a actualizar de forma inmediata. Y otra ventaja que también tenemos, es que también la podemos poner en una ventana aparte, haciendo clic con el botón derecho. Se puede ver en una ventana independiente. Y a pesar de que nosotros nos movamos por todo el visor, pues siempre la tendríamos del mismo tamaño. Ahí tenéis la ventana. Y esto se puede quedar de manera fija. Aunque nosotros nos alejemos o nos movamos, podemos estar viendo el slot o la muestra. Ahí me gustaría hacer un aporte, sobre todo para las personas que, bueno, que muchas veces están diciendo que están trabajando con computadoras o con ordenadores un poquito limitados. Yo creo que está un poco ligado a la pregunta que le estaba haciendo Alejandro antes, acerca de, con el tema este de este material nuevo, o sea, perdón, de este editor nuevo, que si va a consumir más recursos. Por eso, bueno, pues yo mismo me respondo, mientras que no estemos viendo las esferas, como en este caso que ahora la estamos viendo, ahí es donde vamos a poder ver si el material tiene reflejos, si tiene los especulares puestos, si tiene bumps. Ahí es cuando vamos a empezar a consumir la potencia de nuestro ordenador. Entonces, por lo que estoy viendo ahora, simplemente le digo, o le dejo saber a las personas que tengan, como ya digo, un ordenador más limitado, que cuanto más chiquitas se vean, hablando mal, cuanto más chiquitas se vean las esferas, menos recursos va a tomar, porque claro, no estaríamos enseñando en grande, ya digo, las características del material, en cuanto a especular o reflexiones o bumps. Claro, de hecho, yo siempre he leído, y bueno, por eso entiendo, que el editor de materiales sí que debe consumir recursos, porque siempre he leído que cuando hacemos un render, es conveniente que nuestro editor de materiales esté cerrado. Así que entiendo, yo no sé si eso lo has leído tú alguna vez, Luis. No, la verdad no. Bueno, pues, yo he leído, de hecho leí en un par de foros diferentes, que es conveniente cerrar nuestro editor de materiales cuando hacemos un render, así que entiendo que algo de recursos debe consumir para que te aconsejen que se apague. Oh, bueno, sí, 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 eso sí, eso sí. Igual ahora, las computadoras que hay ahora, no se nota tanto, pero imagino que cuando andamos algo limitados, pues se debe de notar. Así que entiendo que sí que debe consumir recursos, y imagino que con este editor, que como se suele decir, cuanto más dulce, cuanto más azúcar, más dulce, pues imagino que cuanto más cosas estemos viendo, más consumirá, ¿no? Más debe consumir, ¿no? Claro. Sí, sí, yo lo digo porque, claro, he recibido bastantes e-mails de preguntas de gente diciendo, la pregunta clave, ¿qué ordenador o qué computadora estás usando tú y cuál me recomienda? Porque tengo una de dos procesadores, porque tengo una tarjeta gráfica de 512 MB, porque solamente tengo 4 GB de RAM. Entonces, bueno, a todas esas personas que tienen un poquito más limitados sus equipos, que sepan que, bueno, que este método lo pueden usar sin ningún problema, pero que si notan que en cualquier momento a la hora de trabajar la cosa o la máquina va un poquito más lenta, pues que sepan que pueden minimizar de alguna manera las esferas, que es realmente lo que estaría consumiendo los recursos. Exactamente. Es un cuadrado rojo que nos está delimitando lo que nosotros estamos viendo en ese momento, pero el navegador en todo momento va a mostrar todo lo que tenemos en el visor. Es así algo parecido a lo que hay, por ejemplo, en Photoshop, ¿no? Nosotros hacemos un zoom y nosotros estamos viendo lo que está dentro del recuadro rojo. En el momento en que nosotros queramos ver otro material, pues tan solo tendríamos que hacer clic, por ejemplo, en lo que entendemos que es otro material y entonces nos lo mostraría. Ahora voy a hacer clic en otro material y en el visor en ese momento se mostraría, ahí ahora en el visor se mostraría que hemos cambiado. Así que también es una manera rápida de moverse porque cuando esto se llena de materiales es bastante caótico en ese aspecto. Aunque lo tienes todo, lo puedes tener bastante organizado porque incluso te permite, una de las opciones, si puedes enfocar un momento, Luis, en los menús de arriba... Sí, voy a hacerle zoom ahora. Ahí va. Pues ahí tenemos una opción que sería este botoncito de aquí que nos permite alinear nuestros materiales. Ese botón de ahí nos permite alinear o de forma horizontal o de forma vertical. Tiene un pequeño triángulo como si fuese una herramienta de Photoshop. Entonces podemos elegir horizontal o vertical y entonces nos empareja todos los materiales. Si ahora haces un poquito de zoom en el visor, ahora ves que nos lo ha emparejado todo y nos lo ha puesto en una línea horizontal. Sí, a ver, voy a hacer un poquito de zoom. Tengan en cuenta que va un poquito lento. Como está el retardo es un poquito lío, sí. Sí, pero bueno, yo le estoy haciendo zoom cuando me está diciendo Alejandro, pero bueno, así va un poquito lento. Un poquito. Ahora creo que... ¿Vale? Pues ves, ahí ha cambiado. Ahora los tendríamos todos emparejados en sentido horizontal. Como ya digo, esto se puede ir intercambiando. Y esto también ayuda a que haya menos... un poquito menos de caos. Y luego, por último, pues la pestaña que tenemos justo debajo, que es la de los parámetros normales que todos conocemos, que cuando hacemos doble clic en cualquier material, pues en ese momento se refrescará esta pestaña. Y entonces podremos ver los parámetros del editor al que estamos acostumbrados. A pesar de que los podamos ver aquí y los podamos desplegar, ahí lo tenéis, ahí están los materiales para que trabajemos con ellos de la forma normal que nosotros conocemos. Y bueno, ya está Luis, prácticamente esto es lo que quería explicar. Yo lo que, por las pruebas que he estado realizando, para mí el resultado ha sido bastante satisfactorio. A la hora de moverte y la rapidez a la hora de crear, buscar, asignar materiales, para mí ha sido bastante positivo. Y bueno, cualquiera que tenga la opción de probarlo, pues que también pueda dejar su opinión en el canal o en Face. Sí, de por sí está Alex, se está preguntando el tema de los colores. Que por qué unos son azules en el diagrama de la derecha, por qué unos cuadritos son azules, otros son verdes, otros tienen dos colores en el mismo cuadrito. Vale, sí, por lo que yo he podido ver, digamos que lo que serían mapas está representado por colores. Los mapas serían de color verde y los materiales de color azul. Luego hay otras opciones que veis que son amarillas, que eso es para controlar otro tipo de cosas bastante más complejo y, bueno, bastante complicado para explicarlo ahora. Que son una especie de controles que en este caso aparecerían de amarillo. Entonces, se ve que cada, digamos, cada opción o cada tipo de material, mapa, por defecto viene con un color para que sepamos identificarlo. De esta manera creo que también, a la hora de verlo en árbol, es más fácil visualmente identificar qué es cada cosa. Sí, aparte estamos viendo una diferencia en los colores y también estamos viendo una diferencia en el tamaño. Porque realmente lo que estamos viendo en la ventana central, que es donde están todos los materiales desglosados, están viendo que eso obviamente es lo que está reflejado en el diagrama chiquitito de la derecha, en la esquina superior derecha, y proporcionalmente los tamaños también. Se puede ver como el material V-Ray, que tiene el difuso y tiene todas las opciones, es una tabla un poquito más alargada, y el de la izquierda, que sería el verde, que sería lo que es la textura en sí, es más tirando rectángulos, sería un cuadrado, por lo tanto estamos viendo el tamaño proporcional en el diagrama de la derecha. Así que nos podríamos guiar tanto por tamaños como por colores. Sí, todo esto también se puede modificar si hacemos doble clic, porque yo la imagen la tenía agrandada, ahora voy a hacer doble clic en la madera y entonces se queda más chiquita, se va a quedar más pequeña. También aquí al lado del material, nosotros tenemos un más o un menos, si nosotros le damos clic ahí, vamos a ver como el material también se contrae. Ahora me parece que va a salir ahora, le voy a hacer un pequeño zoom, y se va a ver ahora como tenemos ahí ese menos, haciéndole clic, se quedaría más pequeño, se quedaría como comprimido. Con esto hay dos opciones que parecen iguales, pero que en realidad son diferentes. Nosotros podemos contraer todo el material, que como veis, estáis viendo ahora, solo muestra un nodo, digamos un nodo general, pero también lo que podemos hacer una vez que está abierto, es irnos a un botón que se llama esconder los nodos que no se utilizan, y entonces lo que hace es comprimirte el bloque, mostrándote solo los nodos que estás utilizando. Ese botón que estáis viendo ahora, si le haces clic, lo contrae, pero ahí está la diferencia. Ahí están, se muestran todos los nodos que estamos utilizando. De la otra manera, todo se comprimiría en un solo nodo. Así también estas son opciones para que, por si lo vemos demasiado grande, o que hay mucho follón, o que estamos viendo, por ejemplo, canales que no utilizamos, pues ¿para qué queremos verlo? Y que sea tan grande el bloque. De esta manera se puede rectificar eso. Bueno, y otra cosa que estaba preguntando Martín, que estaba diciendo que, bueno, ahora él solamente cuenta con un monitor, ya tiene creado todos sus materiales, todo eso, ¿cómo le aplica el material a la geometría o a los objetos? Pues, desde esta barra de materiales tenemos el mismo botón que en el editor de material en normal, el botón de asignar material es exactamente el mismo, no va a haber ningún problema, y con esto, con el objeto seleccionado, pues podríamos hacer clic, evidentemente, y se seleccionaría o se aplicaría el material al objeto. Perfecto. Entonces, no sé Martín, si andas por ahí, a ver si puedes decir en el chat si te ha servido esa respuesta, o si lo estás probando a lo mejor ahora mismo en tu ordenador y a lo mejor no te sirve. Bueno, cualquier cosa ya saben que las personas que están en el chat, a medida que van haciendo las preguntas, aquí estamos intentando, bueno, en este caso Alejandro está intentando responder, y, bueno, simplemente las personas que vayan diciendo, pues sí, me ha servido, tal y tal, bueno, simplemente para saber que todo está bien. Entonces, Alejandro, ¿tienes alguna cosita por ahí más para explicar acerca de este editor, o tú crees que esto es todo, o cómo lo ves? No, yo creo que para empezar, creo que con esto son conceptos que podemos ir probando. Ahí estaba probando, porque no sé si también había leído por ahí que si se podía arrastrar y que era algo que no había probado, entonces he arrastrado el material al objeto y en principio no me ha dejado hacerlo. No te ha dejado, sí. No es como arrastrar la muestra, no sé si a lo mejor, no sé, se podría hacer de otra manera, en principio aquí están moviendo el objeto y no te dejaría, sería con el botón asignar material. No es como, por ejemplo, con el otro editor que puedes arrastrar la esfera y llevarla al objeto. Aquí parece que no lo hace, de esta manera. Sí, claro. Bueno, de todas formas, en ese caso yo no tendría ningún problema, porque desde un principio siempre me he acostumbrado a seleccionar el objeto, después seleccionar el material que quiero. Estoy hablando del editor de materiales en normal, y siempre le he dado al botoncito de asignar material a objeto. Normalmente nunca he arrastrado el material al objeto, porque, bueno, más que nada porque a veces tienes una escena tan complicada o de objetos chiquitos, que me ha pasado más de una vez al principio, que arrastraba el material, lo arrastraba a algo y sin querer se lo asignaba a otra cosa y encima ni me daba cuenta. Y cuando hacía el rendering es cuando empezaba a darme cuenta de los problemas. Por lo tanto, aunque ustedes usen el editor de materiales normal, yo les aconsejaría que se acostumbren a usar el botón de asignar material a objeto. Vale, pues, bueno, simplemente quería hacer referencia, porque creo que fue esta semana que un usuario en Facebook que preguntó, y solamente por dejarlo claro, por si había alguien que no lo sabía, que cómo podía saber qué material a un objeto, qué material era el que estaba asignado a ese objeto, desde el editor de materiales. A lo mejor tenemos varios materiales de cristales y en un momento dado queremos saber cuál de esos cristales corresponde con el objeto que hemos seleccionado. Simplemente añadir que cuando nosotros seleccionamos un objeto y abrimos cualquiera de los editores de materiales, como podemos ver aquí ahora, que estoy haciendo un poquito de zoom, y ya veis vosotros, en la muestra, en el slot, aparecen las esquinas, unas esquinas, unos triángulos blancos, que muestran que el material está aplicado y que el objeto con este material está seleccionado. Esto es lo que nos dice qué material tiene ese objeto. Si yo ahora selecciono el material, ahora se verá, pues están esos triángulos que me dicen que este material está asignado a un objeto, pero el objeto no está seleccionado. Y eso lo sé porque el cuadrado ha pasado de blanco a gris. Me lo preguntó un usuario, lo respondí ahí por Facebook, no sé si alguno que hay aquí no lo habrá visto, pero bueno, si sirve, pues también lo aclaramos. Y con eso, pues prácticamente es con lo que quería mencionar, Luis. Bueno, pues perfecto. Yo creo que nadie debería de tener ninguna queja ni ninguna duda, porque yo creo que ha estado explicado, pero bastante, bastante bien. Bueno, la verdad es que es algo bastante complejo. Es más complejo de lo que... Lo básico, pues se entiende y se intuye bastante bien, pero tiene algunas cositas que realmente merece atención. Igual, lo comento por aquí lo que te he dicho antes, Luis, a la vez que me estaba preparando para comentar esto, pues con una ayuda de Max, de un PDF en inglés, pues lo que he estado haciendo ha sido traducirlo, lo estoy terminando de compilar y cuando lo termine, pues se lo pasaré a Luis para que lo ponga a disposición del blog o del foro o algo, para que si alguien quiere tenerlo, pues que le sirva. Perfecto. Entonces, bueno, de todas formas, también decirle a ustedes que... No me acuerdo ahora mismo, porque la verdad tengo un montón de cosas en la cabeza, ya tengo un lío con el canal y todo esto, pero recuerdo que Alejandro me estaba también diciendo que había hecho un PDF, una especie de tutorial en PDF escrito, acerca de alguien que estaba preguntando por e-mail, creo que era, acerca de las luces volumétricas también. Bueno, Alejandro le ha respondido a esta persona y le ha respondido con un PDF, como ya digo, escrito en un tutorial que está bastante, bastante bueno. Y bueno, también decirles que, bueno, lo voy a poner todavía no sé ni cuándo ni dónde, quiero mirar a ver dónde va a estar mejor colocado para que todos ustedes puedan descargar ese PDF, porque la verdad merece la pena también. Bueno, algo más, a ver si no se me olvida, algo te iba a preguntar, o sí, está preguntando aquí Alex también, que cuál es tu Facebook, que si tienes página de Facebook tú, Alejandro. Ah, pues mira, reconozco que no soy muy dado a todo esto de las páginas sociales y la verdad es que el único motivo por el que me hice un Facebook fue para poder hablar y comentar en el tuyo, en el de Luis. Ajá. Y no suelo tener nada, ni subo imágenes ni tengo nada. Todo lo que hago en Facebook es en el Facebook de Luis, ahí es donde subo si tengo algún trabajo o alguna cosita o si quiero que me echen una mano, igual pues lo subo todo ahí. En mi canal de Facebook sinceramente no hago ni subo nada. Todo lo que hago es en el Facebook de Luis y ahí es donde tengo todo. O sea que es más fácil que encontréis cosas o que me encontréis a mí en ese canal de Facebook. Bueno, además, si no me confundo, creo que en el canal de YouTube tú estás como Alcel81 y en Facebook estás como Alejandro Valverde, ¿no? Correcto, exactamente, sí. Bueno, simplemente para que la gente no se pierda y sepan más o menos quién es el que está hablando ahí. Bueno, también dice Darwin, aprovecho los saludos que están por aquí, que nos pueden agregar ahí en Facebook, se hizo un hilo, una discusión acerca de quien quisiera dar su usuario de Skype. El mío es Alcel81 como en el canal de YouTube. Y bueno, cualquiera, pues hay ahí un montón de usuarios que hemos hecho una bonita amistad, podría decir ya. Hablamos yo creo que casi todos los días. Y bueno, vemos ahí un grupito bastante majo de gente también muy buena y muy simpática, pues con ganas de compartir, de aprender y además que pasamos unos ratos bastante divertidos. Bueno, de esto se trata, yo siempre lo he dicho. Yo siempre te digo, yo nunca me imaginé que esto iba a llegar al nivel que está llegando, pero bueno, a mí me gusta bastante esto de que gracias a este método de contacto a través del 3D, pues hay personas que están haciendo verdadera amistad. Así que a mí por lo menos me llena de satisfacción, la verdad, este tema. Sí, sí, como sobre todo los que tenemos horario español, solemos trasnochar bastante para poder hablar. Eso sí, bueno, ese sería como el problema número uno ahora mismo, porque bueno, yo sé que hay muchísima gente de España y muchísima gente de lo que es Latinoamérica en general que quieren visitar las clases, bueno, las sesiones en directo, quieren visitar el canal, no sé, un montón de cosas. Y claro, a veces simplemente es imposible el llegar a un acuerdo por el tema de los horarios. Pero bueno, de todas formas, pues que sepan que, bueno, a partir de ahora Alejandro ya lleva un tiempo ayudando y colaborando con el tema este de 3D Luis Tutorials, respondiendo a gente y todo eso. Todo esto salió de él, yo nunca le pedí ayuda ni nada de eso. Entonces fue algo que me gustó bastante, fue simplemente una decisión que él tomó de simplemente, bueno, si necesitas ayuda aquí estoy y voy a hacer lo que necesites. Entonces, bueno, la verdad al principio me resultó bastante impactante también que una persona de repente me quiera ayudar desinteresadamente y al final, bueno, como muchos de ustedes ya conocen a Alejandro, yo creo que es una muy buena persona y en este caso del 3D, pues nos puede ayudar bastante. Así que, bueno, indiscutiblemente él va a estar de ahora en adelante, él va a estar en 3D Luis Tutorial ayudando en lo que él pueda, obviamente cuando tenga tiempo, así que aquí no hay ningún tipo de obligación ni nada de eso. Pero bueno, ya está viendo Alejandro que lo bonito de esto es que también cuando ayudas a la gente o respondes los correos electrónicos de la gente, pues se siente bastante bien el hecho de que luego te responden y te dicen, oye, que es perfecto, que es que me viene de perla la respuesta que me has dado y todo eso. Es bastante bueno, pero bueno. Claro, para mí, mira, uno de los problemas que tuve cuando empecé con todo esto del 3D es que no conocía a nadie, no había manera de poder contactar, de compartir con la gente y bueno, la verdad me gustó mucho tu iniciativa, además una iniciativa en español que es bastante difícil encontrar y bueno, la verdad es que intuí desde el primer momento que esto iba a ser algo grande porque se veía, porque son muy buenos los tutoriales que hay, la información que se daba y bueno, la verdad es que he recibido mucha ayuda y no sé, es una manera de agradecerlo, pues también compartiendo con otros y bueno, y sobre todo, y sobre todo aprendiendo, porque también se sigue aprendiendo porque hay, bueno, en el canal hay muchísima gente, hay muchísimos profesionales, yo no me considero un profesional, pero me gusta compartir y me gusta también la idea que tú empezaste, Luis, así que no sé, pues es una manera de por lo menos contribuir a que dure un poco más o que dure todo lo que se pueda para beneficiar a toda la gente que se pueda. Yo creo que el tema de la duración, si, bueno, como se suele decir, si Dios no lo permite, yo creo que esto está, bueno, no está ni comenzando todavía, más o menos con las ideas que yo ya estoy pensando de cómo podemos seguir hacia adelante con este tema, yo creo que esto, bueno, no es ni el principio de lo que posiblemente se podrá ver en 3D Louis Tutorial dentro de uno o dos años, bueno, también, claro, si la suerte está de nuestro lado, pero bueno, de todas formas, está bastante bien el tema este de compartir y todo eso, a mí me gustaría comentar una cosita nada más, que se sale un poco del tema, pero no hace mucho recibí un e-mail de una persona que, bueno, lo siento si ahora mismo está en el chat o algo así, lo más seguro es que no esté, pero bueno, lo digo porque no me acuerdo de su nombre ahora mismo por la cantidad de e-mail que recibo, pero estaba leyendo el e-mail de esta persona y me llamó muchísimo la atención, incluso hasta me, si soy sincero, hasta me emocioné, era un chaval de Colombia, no recuerdo exactamente de qué ciudad, pero era de Colombia, me estaba diciendo que llevaba bastante tiempo sin trabajar, que estaba buscando trabajo, no encontraba trabajo y todo eso, y bueno, simplemente dice que él tenía conocimientos básicos de 3D, que había trabajado con arquitectos, todo eso, obviamente tenía una base, pero que, bueno, simplemente que tenía conocimientos básicos de 3D, de repente encontró el canal, encontró el canal de 3D Luis Tutorials, empezó a ver los tutoriales, bueno, el asunto es que empezó a estudiar viendo los tutoriales que hay en el canal y, bueno, de repente un día me escribió un e-mail diciéndome que gracias a eso, que había encontrado un trabajo, había encontrado una posición de trabajo y que gracias a las cosas que había aprendido en el canal, que ahora mismo, pues que estaba trabajando y que ya llevaba bastante, bastante tiempo sin trabajar porque no encontraba nada. Entonces, bueno, yo recibo ese tipo de e-mail y, pues, no sé, ¿qué voy a responder yo o qué voy a decir yo? La verdad que me llena de orgullo que, bueno, que todo esto sirva para algo, simplemente con esa persona nada más, todo lo que hay ahora mismo montado, solamente por el e-mail de esa persona, ya merece la pena. Entonces, bueno, espero que sea el primero o de los primeros que saquen ventaja también de todo este tema de aprender entre todos, claro. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez somos más y lo que significa eso es que cada vez que somos más, pues más gente para ayudar. Así que espero que esto siga para arriba, la verdad. Yo creo que va a crecer porque la verdad es que, bueno, es impresionante, ¿no? Lo que te ha dicho el chico este. Bueno, como te has dicho, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Parece que casi el esfuerzo y el sacrificio está recompensado, ¿no? Con comentarios como ese. Sí, a veces recibes ciertas historias que, bueno, simplemente te quedas, dices, bueno, yo pensé que esto estaba ayudando a gente, pero bueno, no llegué que, o sea, nunca pensé que iba a llegar hasta tal punto. Pero, bueno, de todas formas, como ya digo, vamos a pasar a un temita rápido que me gustaría explicarles también a ustedes. Entonces, creo que, bueno, no sé cómo vamos de tiempo contigo, Alejandro, no sé si tengas prisa o si te puedas quedar. No, 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 me puedo esperar, me puedo esperar un poquito más, sí. Bueno, entonces yo creo que lo que vamos a hacer, me gustaría, bueno, adelantarles que Alejandro, que, bueno, ya lo saben, es nuestro invitado de hoy, va a explicar el tema de pintar, entre comillas, pintar con objetos en 3D Studio Max, creo que versión 2011. Entonces, bueno, si alguien está interesado en ese tema, bueno, más adelante lo vamos a ver en un ratito. Ahora mismo lo que voy a hacer es minimizar o voy a cerrar tu pantalla, Alejandro. Vale, la cierro yo también, así, si te ocupa menos recursos también. Sí, así no hay problema y luego ya, pues, me vuelves a mandar tu, la invitación. Tu pantalla, muy bien, estupendo. Entonces, bueno, yo simplemente quería explicar aquí un tema para muchas personas que me han estado también preguntando el tema de cómo hacer una topología de lo que sea. En este caso voy a hablar de un terreno, es algo muy, muy sencillo. Y de paso me gustaría enseñarles la nueva versión que estoy usando ahora. Me bajé la demo de 30 días de 3D Studio Max 2012. Bueno, ahora mismo, pues, simplemente comentarles que no voy a hablar de todas las novedades, ni mucho menos, de lo que tiene la versión de 2012. Simplemente decirles que le han metido un engine, un motor de rendering nuevo a 3D Studio Max que se llama E-Ray. Trabaja más o menos como V-Ray o como Mental Ray. Es simplemente otro renderizador. Y también le han metido dentro de lo que es el programa de 3D Studio Max, le han metido un engine también que se llama Nitrous, que es como, no me acuerdo ahora exactamente, creo que es, como está deletreado, pero bueno, es simplemente como, suena como nitrógeno, pero bueno, no es exactamente lo mismo. Pero es un engine que le han metido a 3D Studio Max 2012, en el cual podemos nosotros crear una escena normal, como hemos trabajado hasta hoy en día, ir creando todo tipo de luces. En este caso todavía no han hablado nada de V-Ray, porque la versión de V-Ray que ahora mismo, que yo sepa, bueno, yo no la he instalado, pero que yo sepa, todavía no está funcionando bien en el nuevo 2012. Sí funciona, pero bueno, le tienen que hacer algunos ajustes. Entonces la cuestión está en que este nuevo motor que tiene incorporado, tú puedes ver en tiempo real en la ventana, con luces fotométricas o luces normales, estándar, puedes ver las sombras, puedes ver absolutamente todo en tiempo real en la ventana. Es algo parecido a lo que ya tenía el 3D Studio Max 2010 y 2011, pero en el 2012 lo han mejorado, y ahora el punto más grande de todo eso es que pueden hacer, puedes poner luces infinitas en el tema de las ventanas. Entonces puedes ver todo eso y bueno, simplemente decirles que pueden buscar algo de información en internet acerca de este nuevo engine que le han puesto, de este nuevo motor. Y bueno, aquí simplemente lo que quería era mostrarles es que en 3D Studio Max 2012 tenemos una opción que se llama Freeform, lo voy a escribir aquí en caso de que no se vea por la pantalla, que bueno, la traducción sería como hacer unas formas libres, en este caso de modelar. Es muy parecido a lo que ya tenemos en el 2011, pero tenemos una herramienta nueva, que son unas brochas en el 2012, y bueno, de todas formas, como sé que muchos de ustedes se pueden bajar la demo de 30 días o que más adelante, obviamente, van a terminar usando el 2012, pues bueno, ya saben esto. Yo lo que tengo aquí es un terreno de color verde, un terreno, vamos a suponer que es un terreno que ya está hecho. Ahora mismo este terreno se ve muy sencillo, bueno, ahora cuando, obviamente, cuando le llegue la imagen, este terreno se ve muy sencillo, pero hay muchas veces que tenemos que importar un terreno, ya sea de AutoCAD o de Archicad o de cualquier programa, lo tenemos que importar a Max, y lo que pasa muchas veces es que la malla, o en este caso el terreno, se triangula, empieza a haber seguramente millones de polígonos en una superficie que a lo mejor simplemente serían miles. Entonces, bueno, con esta opción, lo que nosotros podemos hacer es hacer una re-topología de este terreno. De esta manera, yo tengo este terreno, como ya digo, es muy muy sencillo. Voy a hacerle un zoom aquí, a ver si me deja, y a ver ahora si cuando le llegue la imagen, van a ver un panel que yo tengo aquí a la izquierda, donde lo que vamos a ver, en este caso es, tengo seleccionado el terreno, le voy a dar a este icono de aquí, donde está una bolita con un lápiz, y le voy a decir que quiero dibujar sobre una superficie. Puedo dibujar sobre el grid, que sería lo que es la rejilla de 3D Studio Max, puedo dibujar sobre una superficie de terreno, o puedo dibujar sobre una selección. En este caso, como tengo seleccionado el terreno, los servicios yo sólo voy a dibujar sobre este tema, ¿Y esto fue todo estoligenado? ¿quéла que hacerla inspirar sobre este tema,